Hola, en este vídeo vamos a conocer a un pequeño pájaro, el lúgano o jilguero lúgano. Es muy común por toda Europa y Asia. Los inviernos los pasan en la península ibérica y en el norte de África. Miden aproximadamente 12 centímetros. Suelen ser confiados, por lo que se dejan acercar bastante. Se alimentan de semillas, aunque en época de reproducción también capturan insectos para alimentar a sus crías. De esta manera los polluelos obtendrán más proteínas. Es muy común verlos cerca de los ríos, ya que les gustan mucho las semillas de los alisos. También se los puede ver, como vemos en estas imágenes, en los cenizos de los que también se alimentan. Viven tanto en zonas boscosas como en zonas urbanas. Son muy ágiles y activos, y se los puede ver de manera acrobática colgando boca abajo de las ramas. Los machos de los lúganos son más vistosos que las hembras. Son verdes grisáceo, con la parte de arriba de la cabeza de color negro y una pequeña corbatilla negra en la garganta. Suelen hacer los nidos en árboles muy altos, normalmente en coníferas. Crían en primavera y en verano. Normalmente realizan dos puestas, una en abril y otra en junio o julio. Suelen poner de 3 a 6 huevos que incuba la hembra. A los 13 días nacen los polluelos y entre los 15 y 20 abandonan el nido. Los lúganos viven aproximadamente 4 años. Los aficionados a los pájaros los suelen capturar para tenerlos en jaula por su hermosura y su canto. Su reclamo es una nota aguda y prolongada. Su canto es un gorjeo continuado. Pues ya conocemos un poco mejor al jilguero lugano, este pequeño pájaro verde. ¡Hasta pronto!